Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, estamos en un unboxing bastante, bastante especial porque llevaba mucho tiempo que quería conseguir este pack y bueno, encontré una oferta por Facebook o no sé por dónde la encontré, pero bueno, estaba muy barato para lo que costaba, ¿vale? y yo no quería gastarme todo lo que costaba, pero es especial, es especial, como veis en el título es la saga completa de Dragon Ball Z, de la saga Z, ¿vale? Dragon Ball GT tengo por completo también, todo completo, pero en Dragon Ball Z y Dragon Ball original tenía DVDs sueltos, no tengo entero y aquí me he comprado, he tenido la oportunidad de comprar entero de golpe, ¿por qué es especial este pack? porque bueno, tengo recuerdos bastante, bastante buenos de cuando era más pequeñito, ¿vale? solía en el kiosco que venían, bueno, el kiosco que teníamos en el pueblo, pues traía cada 15 días un DVD con 4 capítulos, me parece que era de Dragon Ball y venía por fascículos, ¿no? entonces mi abuela y yo, pues, bueno, me compraba mi abuelo, me acuerdo, 14,95 costaba cada fascículo y me compraba, ¿no? y yo cogía toda colección, lo que pasa que lo malo de antes en los kioscos es que muchas veces empezabas una colección y luego ya a partir de un punto no traían porque no interesaba o por cualquier causa, entonces siempre nos quedábamos sin, vamos, sin, sin oportunidad de comprar toda la saga, ¿no? por ejemplo, en Dragon Ball GT me compró toda la saga, tengo al completo, si queréis algún día os enseño ahí en algún vídeo o lo que sea tengo al completo la saga, pero en Dragon Ball Z no tenía todo al completo y he tenido la oportunidad y estoy muy contento de tener esto por los recuerdos, por la nostalgia que me trae y además que Dragon Ball ya sabéis que es una de las sagas que más me ha influido y me influye a nivel, bueno, pues de series me refiero, ¿no? pues mira, fijaros, toda la saga de Dragon Ball Z en 7 packs, ¿vale? con 5 DVDs cada uno, me parece, en cada DVD de 5 capítulos, no sé cómo es, vamos a sacarlos, vamos a sacarlo ¡Uy! que se me escapa, chaval, vale, se ha caído la caja, un momentito que es que son un montón, ¿vale? vamos a enseñar uno por uno, un poquito, vamos a dejarlo ahí, perfecto, empezamos por el primero, está bien empezar por el primero siempre aquí tenemos el primero, ya veis, box 1, vamos a abrirlo para que veáis un poquito cómo son los DVDs por dentro, no miraremos todos porque al final es un coñazo pero aunque sea para que veamos un poco cómo son vale, tiene una cajita que marca todos los DVDs y aquí vemos cómo están Goku, está Piccolo, está Goku y está Krilin y por detrás tenemos a Vegeta, tenemos a Nappa, ¿vale? ya veis, ¿vale? entonces, si cogemos por ejemplo el primero, abrimos y tenemos dos DVDs es súper bonito, ¿eh? o sea, no había visto hasta ahora, ¿eh? o sea, estoy viendo ahora con vosotros y detrás, detrás, ¡ah! y detrás veis aquí detrás, joder, bueno, esto lo voy a quitar quito el disco y veis que hay cinco capítulos, ¿vale? cinco, otros cinco en este DVD y en cada DVD cinco, o sea, son dos DVDs vale, dos DVDs cuatro cajas, dos por cuatro, ocho ocho por siete cajas eh, joder espérate las multiplicaciones de siete siempre son los que me joden espérate, vamos a calcular vale, 56 por cinco capítulos por doscientos ochenta capítulos supuestamente igual habrá en alguno más o menos pero doscientos ochenta capítulos más o menos eh, y bueno este es estos son los DVDs, ya veis son, son muy bonitos o sea, son muy bonitos, la verdad que me encanta ya probaré después si funcionan supongo que funcionarán, ¿vale? pero, vamos, son son muy muy bonitos estoy muy contento del episodio uno al diez, aquí vemos, ¿vale? de aquí del once al veinte pues, bueno, en cada uno están los mismos treinta y uno al cuarenta, eso es y si metemos esto dentro si metemos esto dentro vamos a ver las otras cajas a ver qué tal están esta, por ejemplo vemos la segunda caja, ¿vale? que tenemos ahí la saga de Freezer parte uno ¿vale? ya veis, es que Dragon Ball es la leche lo que las horas de diversión que te dan estas cajas son la leche la verdad y estoy muy contento estoy muy contento porque llevo mucho tiempo queriendo comprarlo y menos mal que no compré más caro aquí vemos la saga la saga de Freezer parte dos la saga de Garlic Junior ahí tenemos ¿vale? box tres luego pasaremos a los de androides cuando llegó Trunks del futuro y todas estas cosas supongo eso es saga de Cell la de los androides ¿vale? parte uno aquí supongo que la segunda parte sea ya cuando cada parte eso es parte dos aquí es ya cuando se entrenan ahí el padre el hijo tal, no sé qué pasa todo eso y luego supongo que la saga de Boo también está en dos partes espera un momento vale es un detalle importante que aquí por ejemplo hay cuatro DVDs ¿vale? como hasta ahora pero en la saga de Boo hay más ¿vale? entonces los cálculos que hemos hecho antes son un poco ¿vale? no, no no se asemejan ¿vale? entonces saga de Boo parte uno ya veis muy guapo episodios 200 al 244 máster digital restaurado ficha técnica ficha artística la restauración otros títulos ¡buah! que guay tío que guay me encanta y por último tenemos ya el final de lo que es la saga Z ¿vale? que es ya cuando Boo y Goku luchan a lo último ¿vale? y se convierte en Super Saiyan 3 y todas estas cosas la verdad que ¡buah! muy guapo tenía muchas muchas ganas de hacer este este unboxing y tenerlo porque es que vamos Dragon Ball siempre ha sido para mí la leche así que nada espero que os haya gustado este unboxing que hayáis visto un poquito como es la bueno, la colección espero que que me pongáis en los comentarios a ver que saga os gusta más a mí a mí personalmente no sé no sé me gustaría decir es que no sé no sé la de Zelda me gusta bastante me gusta bastante pero la de Boo también tiene su cosilla hay muchas transformaciones la de Boo pero bueno no sé es que hay muchas pero es que luego la de Freezer cuando se convierte en Super Saiyan 1 por primera vez no sé la verdad que no lo sé pero no sé todas las sagas son muy buenas así que espero que me digáis vosotros en los comentarios si os gusta un like favorito os agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente adiós y nos vemos Gracias.